Preparada desde el Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación Provincial de Zaragoza, llega a Tarazona una muestra dentro del programa de exposiciones itinerantes para que los municipios puedan disponer de ellas siempre que cuenten con las infraestructuras necesarias para albergar las muestras. Así, en el claustro del antiguo convento de la Merced de Tarazona, se puede visitar hasta el próximo 20 de junio los fondos del Museo del Grabado de Fuendetodos de artistas aragoneses. La exposición, que pertenece a los fondos de grabado del pueblo natal de Goya, está compuesta por las 29 piezas de obra gráfica que hasta el día de hoy conforman la colección de autores aragoneses entre los que se encuentran Víctor Mira, Calero, Pascual Rodrigo, Lagunas, Salvador Victoria, Saura, etc. Se trata de una exposición incluida en el programa Itinerancias 2010 que permanece un máximo de tres semanas en cada municipio antes de continuar su periplo por la provincia. La exposición, que para garantizar la clina esencial de su periploadía, el núcleo de la M da Tagalada Goya es un granIB y ser córido un granieronco, y que como tenemos la exposición, Lo que tenemos que multiplicar el patio de la fila con toda la Madalada, Pero con car Magdalena, todos los centros de la gente no giran las muestras en cada uno de las personas, juntos en cada uno de las personas y en cada uno de las personas. Se trata de mantener la espalda, y que sólo se entropecyn sus algunas siete centrales, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.